Por lo tanto, lo que ustedes han hecho en estos meses es familiarizarse con un instrumento, un instrumento cuya potencia es impresionante y que es necesario que ustedes lo transfieran al lenguaje de la imagen, a la comunicación del celular inteligente o no inteligente, a los juegos, a la televisión, al cine, a todos aquellos elementos que construyen una forma del lenguaje. La palabra es una de ellas, no la única, probablemente la más importante porque es la raíz de nuestro pensamiento. Nunca olvidemos algo, lo que yo estoy pensando en este instante lo estoy transmitiendo mediante mi lenguaje con la palabra organizada. Mi capacidad de organizar y ordenar bien lo que estoy diciendo, definiré el éxito de si soy capaz de transmitirles ideas consistentes y coherentes a ustedes o no. Esto es un trabajo. El uso de la palabra tiene que ver con la inteligencia y la adopción, pero tiene que ver con la gimnasia. Si me hacen a mí mañana correr una maratón no voy a llegar ni al kilómetro uno, porque no practico, porque no hago ejercicio. Si ustedes quieren la oportunidad de transmitir sus ideas de manera convincente, deben practicar. Practicar leyendo, practicar entendiendo, practicar hablando, practicar explicando, practicar intercambiando comunicación. Y este creo yo que es el desafío, este creo yo que es el secreto. La palabra es una estructura magnífica, mágica, maravillosa, que abre un mundo impresionante, infinito en las posibilidades humanas. Nunca llegaremos, ni en el mejor de nuestros esfuerzos, a conocer ni el 00001% de todo aquello que circula por el mundo. Nunca antes nadie en la historia humana tuvo tanta información a su disposición como la tenemos hoy. El secreto es que sepamos seleccionarla, que sepamos utilizarla y que sepamos elaborarla en nuestro favor. De ustedes depende, de ustedes depende construir el mundo mejor para ustedes y para todos nosotros a partir de ese instrumento que se llama palabra. Ojalá que así sea y sin ninguna duda no tengan complejo alguno en estar orgullosos del tiempo en el que viven. Pero utilicen bien los extraordinarios instrumentos que están en su mano porque se pueden desbarrancar en el intento. Y la idea es, en este caso, que no lo hagan. Que no solamente no se desbarranquen, sino que escalen a la cumbre. Y cuando lleguen a ella estarán extraordinariamente orgullosos de lo que han conseguido. Para mí es un privilegio, por ello, poder comunicarme con ustedes, poder transmitirles algunas ideas, sentirme vinculado a ustedes, jóvenes, que tienen esta experiencia y tendrán muchas por delante, desafíos y problemas y también éxitos que yo espero que sean capaces de celebrar solos y en compañía de sus seres queridos. Agradezco la oportunidad que me da el Cintex por poder comunicarme con ustedes y ojalá haberles dado algunas ideas que puedan serles útiles.